El próximo 11 de marzo serán las elecciones de diputados y alcaldes. Si vas a votar por ARENA, ¿sabes cómo marcar para que tu voto sea válido? En el caso de la papeleta para la elección de alcaldes es sencillo, porque solo marcarás la bandera. En la papeleta para la elección de diputados son varios los candidatos por ARENA. Y para que tu voto sea válido, debes marcar siempre dentro del listado del partido. De lo contrario, anulas tu voto. Para marcar la papeleta tienes tres opciones básicas. Primero, marca solo la bandera de ARENA, que en el caso de San Salvador es como si marcaras las 24 caras de los candidatos a diputados por ARENA. Segundo, marca solo las caras. Puede ser una, dos o varias las que tu elijas, pero siempre dentro del listado de ARENA. Y por último, puedes marcar la bandera y una o varias caras, manteniéndote siempre en el listado de nuestro partido. Esta es tu oportunidad de decidir a quienes prefieres para que sean tus diputados. Si marcas solo la foto del candidato que mejor te represente en la asamblea, contribuirás a que haya mayor claridad en tu preferencia. Recuerda, lo importante es que marques dentro del listado de ARENA para que tu voto sea válido. Soy Rolando Alvarenga y si es tu decisión, te representaré en la asamblea. Y si votas como te lo he explicado, estarás eligiendo agente de trabajo a tu servicio.